¿Qué es lo importante de que tres instituciones que están cumpliendo años nos hayamos puesto de acuerdo para hacer un festejo? Creo que va a tener un gran marco, y sobre todo porque las actividades son bastante heterogéneas. El día 29, decía el Intendente, vamos a tener también aquí desde las 14 horas, en Plaza Ramírez, toda pietonalizada, con distintas muestras, este evento en el marco de los 40 años también de la Universidad, conjuntamente con el municipio y con el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Bueno, una idea que trajo la Universidad, un evento musical que va a tener bandas locales desde las 14 horas, vamos a estar ahí, y el cierre con León Gieco a las 17 horas va a estar actuando ahí en Plaza Ramírez, en un escenario que se va a armar sobre el calle Juan Perón, frente al rectorado de la universidad. ¿Un evento gratuito? Un evento totalmente libre y gratuito, así que va a haber muchísimas variadas actividades culturales. Felizmente coinciden en esta iniciativa las administraciones nacionales, la universidad, la provincial y la municipal. Realmente nos parece, hemos tenido otras experiencias similares en otros lugares y siempre conducen a buen puerto. Por otro lado, estaría bueno plantear por qué León, por qué León creo que vale la pena decirlo. Me parece que dos razones son por lo menos las que vienen a mi mente ahora para explicar por qué la universidad y los amigos del municipio y la provincia aportan el nombre de León para el espectáculo. En primer lugar, nosotros lo hemos destacado con el mayor nivel académico que tiene la universidad, como homenaje, con un honoris causa, y esto es un reconocimiento de su trayectoria, a su defensa de los derechos humanos, a su defensa de la inclusión, o sea, en general, y por supuesto, sus 40 años trabajando por la cultura. Y con este fuerte aplauso queremos reconocer tus méritos.